Raca, raca, raca 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 Como que te cachontea vagabundo Como que te cachontea vagabundo La rumba buena te llama y no la puede gozar La bebida que ha cantado, la rodilla de bailar camina de lado Como que te cachontea vagabundo Como que te cachontea vagabundo Como que te cachontea vagabundo Al bailar la rumba buena baila, baila, baila Como que te cachontea vagabundo y 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